China sumó este domingo 50 días consecutivos sin registrar nuevos contagios de COVID-19 a nivel local, aunque detectó 20 casos en viajeros procedentes del extranjero. En cuanto a los infectados asintomáticos, China sumó 27 nuevos positivos en este último día, todos ellos también procedentes de otros países, lo que eleva la cifra de personas contagiadas que no presentan síntomas y que se encuentran bajo observación médica a 369. Además, durante la última jornada se dieron de alta a siete pacientes. Hasta ahora, el número total de infectados activos en la China continental asciende a 208 personas, de las que una permanece grave. La Comisión Nacional de Sanidad no anunció nuevos fallecimientos por la COVID-19, por lo que la cifra se mantuvo en 4.634 entre los 85.470 infectados diagnosticados oficialmente en China desde el inicio de la pandemia. De ellos, 80.628 han superado la enfermedad. El organismo también informó de la evolución de la pandemia y la región semiautónoma de Hong Kong, donde se sumaron cinco nuevos casos y el número de fallecimientos se mantuvo en 105. En la vecina Macao, todo sigue bajo control con 46 casos, ninguna infección nueva y cero muertes.